Existe una extraña obsesión en la comunidad científica por el descubrimiento de más planetas alienígenas con las mismas cualidades que nuestro planeta Tierra. Un equipo internacional de investigadores ha anunciado el descubrimiento de TOI 1452b, un exoplaneta que orbita una de las dos estrellas menores en un sistema ubicado en la constelación de Draco, a unos 100 años luz de la Tierra. ¿Te gustaría conocer sus características y saber lo que piensan los científicos sobre su descubrimiento? Quédate hasta el final del vídeo. 100 años luz es una distancia considerable, e ir tan rápido como la luz significa ir a 300 mil kilómetros por segundo. En el espacio es una distancia pequeña, considerando la distancia del universo en el que vivimos. El exoplaneta es un poco más grande en tamaño y masa que la Tierra y está ubicado a una distancia de su estrella, donde su temperatura no es ni demasiado caliente ni demasiado fría para que exista agua líquida en su superficie. Los astrónomos creen que podría ser un planeta océano, un planeta completamente cubierto por una gruesa capa de agua, similar a algunas de las lunas de Júpiter y Saturno. Aún quedan datos por recopilar y dudas por despejar, pero los datos nos dicen que efectivamente se trata de un gran planeta completamente cubierto por agua. Durante mucho tiempo, los científicos han creído que tales mundos son posibles, pero todavía les faltaba encontrar un mundo así. Es el telescopio espacial TES de la NASA, cuya misión es escanear todo el cielo en busca de sistemas planetarios cercanos a nosotros, el que ayudó a los investigadores en el descubrimiento de este exoplaneta. La certeza llegará cuando los equipos de investigación reciban los resultados de las próximas observaciones. Del telescopio espacial James Webb, lo que se creía que era un caso aislado ha sido desmentido por dos astrofísicos, debido a que estos planetas acuáticos son mucho más comunes de lo que se pensaba, casi igual de abundantes que los planetas terrestres. Sorprendentemente, el planeta se encuentra lo suficientemente cerca de su estrella para alcanzar una temperatura, con la que existe la posibilidad de albergar vida, aunque todavía es algo que los investigadores no han confirmado. Si has llegado hasta aquí, pásate por el vídeo que tienes en pantalla acerca del origen de los anillos de Saturno, te prometo que no te defraudará. Deja tu like y suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.